En el capítulo anterior de Una Duquesa Rebelde... Hola, hola, querida comunidad. ¿Cómo se encuentran? Chan, chan, chan. ¿Qué dijeron? ¿Es una broma? No, sí va a haber capítulo en sábado. Es que la historia, ¿a poco no? Está súper emocionante. Válgame Dios. Pues, empecemos. Comencemos y comencemos. Porque, bueno, Candice, aunque se trata de zafar de este compromiso, pues no puede, ¿verdad? No puede, aunque quiera. Y como dijo ahí, ya pa' que chilla, ya las lágrimas no van a remediar absolutamente nada. Lo bueno es que tiene a su lindísimo primo, Archie, que está con ella soportando esta situación. Y pues qué bueno que la acompaña, porque así ella puede eludir dos que tres ahí cosillas. Pero nada, que nada más llegando al famoso picnic de Lady Rose. Que esta se le pega como chicle a Archie y ya no lo suelta porque le ha echado el ojo a este guapo conde. Porque, bueno, no podemos negar que el conde Archibald es muy, pero muy guapo. Y, bueno, eso permite que Candy se quede solilla por ahí y, pues, que todas la miren refeíto, ¿verdad? Ya sabemos lo que dicen de ella, que es una salvaje. Pero en eso, que de repente se encuentra con una voz ronca, sensualona. Como que, ¿qué haces aquí, muñeca? Bueno, no, no dijeron eso, pero de que se encontraron, se encontraron. O más bien, Terry fue a buscar a Candy y fue a encontrarla por a ver dónde andaba. Y que la encuentra de inmediato y que le empieza a decir cosillas, como dicen por acá. Que le empieza a dar piconcillos y la otra ni en cuenta. Pero en eso, que se aparece también Styr y que se arma ahí la machaca entre ellos dos. Y es muy gracioso, perdón. O sea, Styr nada más con sonreírle a Candy, así con más, este, naturalidad, se puede decir. Este, ella inmediatamente reconoce, ¿verdad? Está sin mala intención y le responde de forma bonita, coquetona, a Styr sin malicia. Mientras que a Terry inmediatamente le pone el brazo a distancia y, hey, mijo, de aquí no pasas, ¿verdad? Pero esto solo logra que Terry, pues, se ponga celosillo. Porque hasta dice, quisiera tener la afabilidad, la gracia que tiene mi primo Styr, ¿verdad? Porque, pues, la verdad es que antes era una persona súper seria, el futuro duque de Granchester. Y, pues, ahora ahí está. No tiene con qué haber practicado, así es que, pues, la paloma ya se le voló por ahora. Y él ahí está. Y voy a decir una cosa fea, pero no puedo. Mientras Styr y Candy chacharean de lo lindo. Terry ahí está como estatua. Ya se me iba a salir de decir la otra palabra. Ahí está como chaperona, malhumorado, porque, pues, no puede interactuar. Styr ha acaparado completamente la atención de Candy, pero en el buen sentido, porque se llevan súper bien. Pero de repente hay un incidente de que se separan, de que le caminan, de que Candy no puede aplacar esta vena suya de libertad, rebelde. Y a quién se le ocurre, ¿verdad? Treparse a un árbol con un vestido rosa y botines. Bueno, pues, nada más a Candy, como siempre lo sabemos. Y ándale, el tacón, el famoso tacón. Se le atoran las enredaderas que a veces se le pegan a los arbolitos. Y, pues, ahí se quedó, ahora sigue como chango, colgada, sin moverse para ningún lado. Y, pues, que la viene a salvar. Uf, el duque, el futuro duque. Y aún así, Candy, toda nerviosa. No le vayas a contar a nadie. Es tan gracioso, perdón. Como le dije a Fabi, le digo, ay, me divierto tanto que a veces tengo que parar. Porque me gana la risa de imaginarme las escenas así tan vívidas y tan lindas entre ellos dos. Y Terry, pues, se quedó con la boca así en forma de, oh, oh. Pensé que ya era diferente, pero nunca me imaginé que tanto, ¿verdad? Siempre lo está sorprendiendo esta chica rebelde, pero de la buena forma. Porque a pesar de que ha de decir por dentro que está súper loca, aún así le gusta y le gusta y le gusta más. Claro que sí. Pero bueno, al final nos quedamos con la intriga de que alguien, alguien vio por ahí toda la escena. Así es que por lo visto lo va a usar en contra de Candy porque con esto la quiere obligar. Así es que pues muy atentas quién habrá sido este mirón porque por lo visto es un hombre. Este mirón que ahora va a ir también a la cacería de Lady Candice Arlite, la chica rebelde de Escocia. Así es que bueno, chicas, vamos a disfrutar del siguiente capítulo. Recuerden que vamos a tener dinámica. Estén muy pendientes porque de repente decimos ahora. Así es que estén muy pendientes. Gracias por todos sus comentarios. Se los agradecemos muchísimo. Y bueno, saludos a Fabi por esta maravillosa historia. Agradecida de poder tenerla aquí en su casa Azul Zafiro. Y bueno, basta de cháchara. Perdón, es sábado y se nota. Es sábado y se nota. Vamos a escuchar el siguiente capítulo. Cuídense mucho, por favor. Distancia, gelecito y cubrebocas. Vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura. Una duquesa rebelde. Escrito por Fabi Dolce. Y narrado por Odette Chica de Terry. Para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Diciembre 2021. ¡Feliz Navidad! Capítulo 4 ¿Candy? ¿Estás bien? Preguntó Archie acercándose a ella. Te noto rara. Estoy cansada, eso es todo. ¿Tú cómo estás? ¿Te casarás con Lady Rose? Dios me proteja, dijo con dramatismo. ¿Acaso quieres que sea desgraciado? Le dije que ya estaba comprometido. Pero si eso es falso, baja la voz. No querrás que me descubran. Aunque no todo es mentira. ¿Ya encontraste esposa? Annie, ella es la indicada. Por Dios, toda mi vida he estado enamorado de ella. La amo y cuando regrese a Escocia le propondré matrimonio. ¿Por qué no me lo habías dicho? No sabía cómo hacerlo. Annie corresponde a mis sentimientos. Es por ello que decidí desposarla. Mi matrimonio será por amor y no por imposición. Seré bendecido con una maravillosa mujer. Ay, querido primo, te felicito. Y os deseo la mayor de las dichas. Annie, tú se lo merecen. Ambos son tan buenos. Gracias, mi querida Candy. Aunque Lady Rose, no sé, lo tomó nada bien. Juraba y perjuraba que yo había demostrado tener cierto interés hacia su persona, lo cual se lo aclaré todo. Fui solamente educado con ella. Jamás podría haber desposado a alguien tan frívola. Pero lo que quisiera ver es la cara que pondrá el conde de Melbourne al saber que, rechazado a su insoportable hija, querrá retarte a duelo. Ese hombre es capaz de hacer cualquier cosa con tal de complacer a su hija. No lo dudo. Pero no olvidéis que sé utilizar la espada y las armas con gran maestría, soltó él con orgullo. Pero no me has respondido. ¿Qué te sucede? No es nada, respondió ella desviando la mirada. Te conozco perfectamente, como para darme cuenta de cuando estás mintiendo. De acuerdo, dijo ella derrotada. Prometo que no le dirás a nadie, ni siquiera a padre. ¿Me ofendes? Jamás ventilaría tus secretos. Primero muerto. Candy tomó del brazo a su primo y se alejaron lo suficiente del resto de las personas, pues temía que alguien indiscreto pudiera escuchar, y si aquello sucedía, definitivamente sería un gran problema. Una vez que estuvieron lo más lejos posible, ella empezó a relatarle lo sucedido referente al aparatoso incidente que había sufrido y en cómo Terrence la había ayudado. El joven conde prestaba atención, y de vez en vez soltaba pequeñas risas, pues desde su punto de vista nada de lo que había sucedido resultaba indecente, al menos para él. Mi querida Candy, no hay nada de qué preocuparse, pues en ningún momento se propasó contigo, puesto que, de ser así, ahora mismo ya lo habría retado a duelo. —¡No estás entendiendo la gravedad del asunto! Si padre llega a enterarse, me obligará a casarme con el vástago del duque de Grantchester. Es verdad, pero estoy convencido de que aquí nadie ha notado algo raro. Solo míralos, están tan distraídos tratando de llamar la atención mutuamente. —¡Ay, Dios te escuche! —dijo ella en un susurro. —Ahora, ¿qué dices si nos marchamos? Empiezo a fastidiarme de tanta hipocresía. —¡Definitivamente te apoyo! —respondió con una gran sonrisa. Archie, con su característico porte galante, y aquella sonrisa irresistible, pero sobre todo falsa, elogió una vez más la belleza insípida de las damas ahí presentes, mientras que Candy agradeció por la invitación tan atenta de la anfitriona, quien desde luego la trató con frialdad y destén, debido al rechazo recibido por parte de su pariente minutos atrás. Terence, quien al percatarse de la repentina partida de aquella joven que lo tenía enamorado, tomó bruscamente del brazo a Styr y pasó veloz, se acercaron con la intención de ofrecerse a compartir el carruaje. —¡Lady Candice! Sería muy osado de mi parte solicitarle que compartiéramos el carruaje. Mi primo y yo estaríamos encantados de acompañarlos hasta el castillo Dover —dijo finalmente Terence. —Os agradezco mucho, milord, pero no quisiéramos abusar de vuestra generosidad —respondió ella, evitando mirarlo a los ojos. —No es ninguna molestia, insisto. —¿Nos despreciará a Lady Candice? —dijo con fingida indignación Styr. —Nada de eso, querido, mi querido amigo —intervino el conte de Argyle—, pero mi prima y yo tenemos una cita con vuestra majestad. —Se atrevió a mentir. —Ni hablar. Será en otra ocasión. Será mejor que nosotros también nos despidamos, Terry. —Honestamente me duele la cabeza de tanto escuchar risitas y voces chillonas. —Ha sido un gran placer haber coincidido con usted, Lady Candice, y una vez más, permítame expresarle mis sinceros elogios a su belleza. —Ha logrado opacar a todas las jovencitas. —Se lo agradezco —respondió sin apartar la vista del suelo para luego hacer una leve inclinación. —Por primera vez coincido con lo que dice mi primo —intervino Styr. Su belleza e inteligencia no tienen rival alguno. Espero que esta no sea la última vez que podamos disfrutar de una estimulante conversación. —Archie —dijo dirigiéndose al conde—, tienes una prima muy inteligente, que no temen decir lo que piensa. Ahora entiendo lo que dicen de las jóvenes Satellite. —No te entiendo, Styr. —Que no solo son hermosas, sino que también son muy inteligentes y de carácter fuerte. —No tenía idea de que dijeran eso de mis parientes, pero concuerdo contigo. Candice es muy parecida a mi difunta tía. Nuevamente te felicito. Espero que no se vayan a marchar sin despedirse. Ten por seguro que eso no sucederá. Por lo visto estaremos una larga temporada en Londres, hasta que mi prima encuentre un esposo adecuado. —Ah, olvidaba aquel detalle. No los entretendremos más y los dejamos marchar. Así Archie y Candice se despidieron de ambos caballeros con una última inclinación, como dictaba el estricto protocolo. Los primos subieron a su respectivo carruaje sin decir palabra alguna mientras emprendían su regreso al castillo Dover. Ella no dejaba de pensar en Terrence, en el olor de su colonia y la calidez que sintió cuando él la tomó cuidadosamente de la cintura. Aquello hizo que un leve rubor volviera a teñir sus mejillas. —He visto cómo te mira Terrence —habló finalmente el joven conde. —Estás exagerando. —Llámalo como quieras, pero estoy convencido de que ese caballero está perdidamente enamorado de ti. —Deberías darle una oportunidad. —¡Primero muerta! —Eres muy orgullosa. Piénsalo bien. —No tengo nada que pensar. —No pretendo casarme. —Es inevitable. —Mi lord, mi lady, hemos llegado —interrumpió el cochero abriendo la puerta del carruaje. —Te has salvado por ahora —dijo con fastidio y descendiendo del vehículo para después ayudarla. Una vez que pusieron un pie en el suntuoso castillo, la voz ronca del duque de Hamilton se hizo presente para anunciar que la reina Victoria realizaría un baile al día siguiente y que, desde luego, esperaba ver a su sobrina. —Candice, confía en vos para que pronto encuentres un buen esposo. Tengo en mente algunos posibles candidatos. Desde luego que también estarán presentes. No quiero discutir contigo. —Te amo. Eres mi joya. Es por eso que me preocupo por tu futuro. —Puedo valerme por mí misma. Además, madre me ha heredado una gran dote, misma que le pertenece a tu futuro esposo. —Hija, las cosas no son tan fáciles como piensas. Por ser mujer no vas a poder heredar ni mi título ni mi fortuna. —¡Quedarás desprotegida si no te decides por algún caballero! Candy apretó la falda de su vestido y, con la vista nublada de lágrimas, corrió a encerrarse a sus aposentos. Por primera vez se lamentó de haber sido mujer y tener que verse enfrentado a tantas injusticias hasta las de su género. Echaba mucho de menos a su amada madre, pues estaba segura que ella la defendería y apoyaría en sus decisiones. La vida con su padre se limitaba a las largas ausencias por parte de él debido a sus innumerables actividades en el parlamento. Agradecía contar con la presencia de su querida tía Kathleen, quien la consentía, escuchaba y apoyaba en cada una de sus rebeldías. Tras haber llorado lo suficiente, se asió y se colocó el camisón, pues lo que menos deseaba era el de acompañar en la cena a su padre y primo, no después de las palabras tan machistas que le fueron dichas. Se recostó en su sillón y tomó una de las obras de Shakespeare, adoraba a aquel gran dramaturgo. La obra, que no se cansaba de leer, era Romeo y Julieta, dos familias enemigas y dos jóvenes enamorados con un final muy trágico. Se rió ante esto último, pues su vida también terminaría así, justo cuando estaba por retomar su lectura, unos ojos azules se hicieron presentes en su mente, haciendo que una leve sonrisa se dibujara en su rostro. Detestaba la idea de saberse enamorada de Terrence. No podía permitirse ese lujo, simplemente iba en contra de sus ideales, los cuales eran muchos. ¿Qué pasaría si él se oponía a las actividades que ella realizaba? Debido a que él sería el futuro duque de Granchester y desde luego se tenían grandes expectativas en cuanto a la mujer que fuera de esposar, y por supuesto que ella no cumplía con los requisitos. Frustrada, colocó su libro en la mesita de noche y se dispuso a dormir. Rogaba por que aquel caballero no se apareciera en sus sueños. La tan inminente tortura llegó. Candy soportó estoicamente la respiración, justo cuando sus doncellas le colocaban el horroroso corsé. Para después ser enfundada por un vestido de seda rojo, bordados con hilos de oro, su cabello fue perfectamente trenzado y recogido, tan solo luciría unas cuantas perlas, nada que pudiese llamar la atención, aunque a decir verdad su belleza era su carta de presentación, y el motivo por el cual más de un caballero suspiraba y se preparaba para solicitar su mano al gran duque de Hamilton. —¿Estás lista, hija? —preguntó su padre, ingresando a los aposentos de ella. —Así es, padre —respondió ella sin ánimos—. —¿Vuestra tía estará más que complacida al veros? —Candy, os suplico que os comportéis como una perfecta dama. Dejad a un lado tus comentarios sarcásticos y tus opiniones. —Démonos prisa. Está de más decirte que la impuntualidad es algo no muy bien visto en nuestra sociedad. Así, padre e hija abandonaron los aposentos y con gran elegancia descendieron de las escaleras para salir del castillo y abordar el carruaje que ya los esperaba. El conde de Argyll iba sumido en el completo silencio, solo atinó a hacer una leve inclinación ante su tío y prima para después subir tras ellos y sentarse en la esquina del carruaje observando por la ventanilla. El camino se volvió incómodo. Ninguno de sus pasajeros dijo nada. Cada uno debatía con sus temores o con algo que los acongojaba. —¿Hemos llegado? —habló por fin el duque. —¡Abrid la puerta! —ordenó golpeando con su bastón el techo. El cochero apenas estacionó el carruaje, rápidamente abrió la puerta para que sus ocupantes pudieran descender. Candy se alizó la falda de su vestido y se acomodó los guantes. Tomó del brazo de su padre, que le ofrecía, e ingresaron al imponente palacio de Buckingham, en donde fueron anunciados por el mayordomo real. La reina Victoria no tardó en acaparar a su sobrina y empezar a sermonearla con la gran importancia de conseguir un buen marido. Incluso insinuó sobre desposarla con alguno de sus vástagos. Definitivamente, para Berti, un matrimonio apresurado le caería bien, ya que estaba en una etapa muy rebelde y era el constante dolor de cabeza de la soberana. —Elegid a un buen esposo cuanto antes, o me veré la obligación de hacerlo yo misma. —¿Has pensado en emparentar con la casa Granchester? El vástago del duque es un caballero muy apropiado para ti. No tiene vicios, es respetable, se rige por nuestras normas, incluso podría influir en vos para que aprendáis a comportaros como se debe. —Cuando encuentre el candidato idóneo, se lo haré saber. —Eres un inminente dolor de cabeza. Vuestro padre tiene la culpa, os ha consentido con demasía —dijo con molestia la soberana. —Os daré un ultimátum para conseguir marido, y eso es todo. Después no quiero quejas y lágrimas absurdas en que no estás de acuerdo con el marido que os he elegido. Dicho esto, se retiró para conversar con sus ministros. —No te acongojes, querida Candy —animó Archie—, de sobra sabemos cómo es vuestra majestad. —Lo que no tolero es que quiera manejarme a su antojo. No soy una muñeca, tengo criterio propio y sé bien lo que quiero. —No me quedan dudas de ello, pero sabes cómo es nuestra sociedad. No se le da libertad a la mujer y se les minimiza. —A veces hubiese deseado ser hombre, para así poder ser escuchada, imponerme y hacer mi santa voluntad. —Te impones, mi querida, además de que no hace mucho se te permitía hacer tu voluntad. —¡Ay! ¡Echo de menos eso! —dijo ella en un susurro. —Todo era un revuelo, risas, aplausos, filtreos, cuencas de comida exquisita, jarras de vinos, caballeros con títulos, pero sin fortuna cazando mujeres ricas y caballeros ricos en busca de mujeres con título. —La creme de la creme. Se podría apreciar en aquel bello y elegante salón. Todo era un ambiente de superficialidad. Las damas en posición cazadera no dejaban de pavonearse ante Lord Grantchester, e incluso algunas, conscientes de la presencia de aquel caballero apuesto, habían optado por lucir vestidos con escotes muy llamativos. Pero, para Terry, ninguna de aquellas jóvenes era lo suficientemente hermosa como para prestarles atención, pues era más que obvio que su corazón y cada una de sus atenciones le pertenecían a cierta dama rebelde y muy peculiar. —¿Hasta cuándo le confesarás tus sentimientos? —preguntó Styr, con evidente irritación. —Pareces un idiota, sólo mirándola desde la distancia. —Quiero ir lento. Lo que menos deseo es atosigarla, o peor aún, asustarla. —Pues lamento decirte, querido primo, que si no te decides de una buena vez, alguien más te la quitará. Y me refiero a Lord Montage. Ese malnacido, no deja de mirarla de una manera tan lasciva, y conociéndolo, me causa asco lo que por su cabeza pasa. —No le daré ese gusto —respondió Terry de mala gana. —Ojalá sea cierto, pues si no lo haces, algo al respecto, juro por mi honor, que tendré que hacerle de Celestina. —No exageres, Styr, Terence. —¿Habéis elegido esposa? —Aún no, padre, te lo advierto, muchacho. Si no eliges esposa, yo mismo lo haré por vos. Recordad que es vuestro deber. ¿Qué os parece Lady Elisa? Es una dama hermosa y muy refinada. —¡Primero muerto! —sentenció él. —¡Oh! ¿Pero qué han visto mis ojos? —espetó con sorpresa. —¿Quién es esa dama? —Es Lady Candice, hija del duque de Hamilton, se apresuró a responder a Styr. —¿De Arthur? —preguntó incrédulo. —Es una verdadera belleza. No me sorprende, pues todas las Arlais lo son. —Permíteme decirle, tío, que es una dama muy complicada. Me imagino, la hermosa Lady Rosemary lo era. —Terence, tenéis que elegirla. Sería una perfecta duquesa. Tendría nietos hermosos. ¡Ja! ¡Ya me lo puedo imaginar! Mientras los tres caballeros debatían sobre la gran belleza de Candice, Lord Montage, un hombre vil, de cabello grisáceo, con gusto por el juego y retosar en las camas de diferentes mujeres, interceptó al duque de Hamilton, pues su intención era el de informarle lo que accidentalmente había presenciado el día anterior en el Hyde Park. —Excelencia, qué agradable poder contar con su presencia —dijo con malicia Lord Montage. —El placer es todo mío —respondió él secamente. —Por lo visto, vuestra preciosa hija ha acaparado la atención de todos los caballeros. —Así es. Sería una gran tragedia si se llega a ventilar que vuestra hija ha estado de una manera muy comprometedora con otro caballero. —¿Qué está diciendo? —preguntó incrédulo y molesto. —No os permito que manche la reputación de mi primogénita. Ella ha sido bien educada y es una perfecta dama. —Eso no lo dudo, excelencia, pero, desafortunadamente, no todos pensarán igual. —Le exijo que me diga el nombre de ese maldito. Resultó ser nada más ni nada menos que el heredero al ducado de los Grandchester, soltó él con malicia. —Eso es imposible. Ese muchacho tiene una muy buena reputación. —Pues tener a vuestra hija tomada de la cintura y muy juntos no es para nada decente. Os sugiero que concerte un matrimonio en cuanto a antes, o de lo contrario, la gente empezará a hablar. —No tendrían por qué hacerlo si usted, mi apreciable Lord, se queda callado. —Concédame la mano de vuestra hija y doy mi palabra que no diré absolutamente nada. Lamento informarle, mi Lord, que me veré en la penosa necesidad de declinar tal oferta. —Ahora, si me disculpa —dijo de forma tajante, haciendo una leve inclinación para ir en busca de Richard Grandchester, ya que si Lord Montage acababa de decir era verdad, tendría que hacer que Richard obligara a su hijo a responder por tal acto inapropiado. —Excelencia, ¿podría concederme una audiencia urgente? —solicitó el duque de Hamilton. —Por supuesto. —Terence, dejadnos solos. —Su hijo debe estar al tanto. —¿Mi hijo? —Excelencia, hable, me está asustando. —Me han informado que han visto a mi hija y a vuestro hijo en una situación muy comprometedora. —Steer, al escuchar aquello, miró incrédulo a su primo. —Era cierto que a Terry siempre se le acusaba de orgulloso, pero ¿acusarlo de un libertino? Justo cuando estaba por defender el honor de su primo, su tío el duque, salió a la defensiva de su vástago. —¿Cómo se atreve a difamar a mi hijo con semejante calumnia? —Lord Montage me ha informado que vieron a vuestro hijo muy cerca de mi hija. —Para mí es algo difícil de creer, pero lamentablemente la reputación de mi hija se verá manchada. Si vuestro hijo no responde, y yo, yo me veré en la necesidad de retarlo a duelo. —Terence, ordeno que me deis una explicación. No voy a tolerar que hayas mancillado a una joven decente. De ser cierto lo que acaban de decir, estás obligado a responder, y como tal tendrás que casarte te guste o no. No seguirás los pasos turbios de nuestros antepasados. —Lo que se ha dicho es verdad, pero doy mi palabra que no le falte al respeto. Jamás me atrevería a hacer semejantes bajezas. Solo intenté ayudarla a bajar de un árbol, puesto que el tacón de su botín se encontraba atorado. —Lamentablemente la caída inesperada nos obligó a tomar una postura muy cercana, y que Lord Montage lo malinterpretara. —Pero, debe saber, excelencia, que estoy dispuesto a casarme con su hija, ya que... —¡Pero yo no quiero casarme! —¡No me voy a condenar a una vila llena de desdichas solo por un accidente y las malas intenciones de un vil hombre! —soltó con amargura a Candice, para acto seguido salir corriendo del salón. —Excelencia, permítame ser yo quien vaya tras Lady Candice. Debemos hablar con respecto a lo sucedido. —Excelente idea, muchacho, alabó el duque de Granchester. —Ya empiezas a ser un sensato hijo. Ahora, ve por tu prometida. —Excelencia, debes saber, que nada me importa más que la reputación de mi primogénita. Además, debo decirle que ella es toda una dama. Fue educada para ostentar algún título de alto rango. —No hace falta que lo diga, mi Lord, pues estoy seguro de ello. A decir verdad, yo no podría estar más que complacido con este futuro enlace. Al fin mi hijo ha sentado cabeza. Dios Padre me bendecirá con muchos nietos sanos. —Créame, Excelencia, que ahora yo podré morir en paz al saber que mi hija se casará con un buen hombre. Vuestra majestad ya empezaba a preocuparse en la elección de los posibles candidatos. Al igual que yo, y justo hace un momento le decía a mi vástago que su hija me ha parecido la candidata perfecta. Haremos de ella una perfecta duquesa. —Entonces, ¿le parece correcto, mi Lord, que mañana se haga la pedida de mano? Comprenderá mi entusiasmo, y no puedo esperar más. —Se hará como usted diga, Excelencia. —Entonces, brindemos por esta maravillosa y muy ventajosa unión. Propuso el duque de Granchester entregándole una copa a Steele y al duque de Hamilton. —Por la unión de los Granchester y Hamilton Arlite. Mientras ambos caballeros celebraban su buena fortuna, Candy se refugiaba en uno de los jardines reales, aquel que para su suerte se encontraba completamente solo y decorado bellamente por varios rosales. Libremente dio paso a las lágrimas aquellas que eran de impotencia, impotencia por no poder librarse de su inminente destino por ser mujer. Odiaba al despreciable del Lord Montage por atreverse a ventilar aquel vergonzoso accidente. Desde que había cumplido dieciocho años, su desdicha inició. Su padre, tía e incluso su primo no hacían otra cosa que recordarle su triste destino, aquello para lo que ella había sido educada. Estaba tan sumido en su dolor que ni siquiera se percató de la presencia de un apuesto caballero que se acercaba con el pulso acelerado y sintiéndose un hombre vil, al ser el responsable de aquellas lágrimas derramadas. —Lady Candice, ¿no debería estar aquí sola? —dijo finalmente, tocando su hombro con la intención de que ella volteara a verlo. —¿Acaso me quiere causar más daño? —preguntó con sarcasmo. —¿No le basta con saber que me obligarán a casarme con usted, aun cuando yo ni siquiera siento empatía hacia su persona? —Lamento que sienta repulsión hacia mi persona, créame, pero no puedo dejar que manchen su reputación. Me haría un gran favor si dejara las cosas tal y como están. Yo podría recluirme en un convento de monjas y poder librarme de esta hipócrita sociedad. —Jamás vuelva a decir eso, milady, la reprendió. —Usted aún no se ha dado cuenta de lo que provoque en mí. —No me interesa. Le suplico que me deje. Ella estaba a punto de arrodillarse y rogarle que la dejara libre, hasta que Terrence, adivinando su intención, con fuerza la tomó de los brazos y, cortando la distancia entre los dos, inclinó la cabeza para posar sus labios en los de ella. Fue un beso fugaz pero lleno de amor. Lo cierto fue que Candy, lejos de apartarlo, se dejó besar. Ante esta acción pudo constatar que empezaba a sentir más que una simple atracción hacia Terrence, pero se negaba a aceptarlo. Tomando coraje se separó de él y le propinó una bofetada como única salida ante aquel momento incómodo. —Lo que acaba de pasar no ha sido otra cosa que un error. Yo no lo amo y nunca lo amaré. Lo odio con todo mi ser. Ustedes igual a los otros hombres. Solo buscan jugar con los corazones de las damas. —Aun cuando me case con usted, me niego a obedecerle —dijo con cierta frialdad, para acto seguido marcharse. Terrence quedó ahí, completamente solo, sobándose la mejilla. Era sorprendente como aquella dama, de apariencia delicada, tuviera la mano muy pesada. Se rió ante lo sucedido. Pero definitivamente, su matrimonio no sería para nada monótono y ya buscaría la manera para enamorarla. Continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!